Para nosotros es increíble, yo hacía mucho tiempo que no trabajaba en vacaciones de invierno y a mí hay una cuestión que yo desde hace mucho tiempo que estamos, bueno con el festival de títeles también como planteándonos una propuesta que tiene que ver con el derecho a la cultura el derecho a la cultura tiene que ver justamente con que los niños y las niñas tengan posibilidades de ver un espectáculo en forma gratuita y en este caso sucede eso, en realidad no es gratuito porque alguien lo paga esto y en este caso es el Estado y así como la salud y la educación es un derecho, me parece que esto también por eso estoy contentísimo de poder participar en este ciclo, este festival somos tres compañías, cuatro con los chicos que están haciendo Lambe Lambe así que muy pero muy contentos realmente Es increíble que Zapala esté haciendo esta propuesta y que esté activando el teatro en esta ciudad me parece interesante y me parece interesante que después va a haber también un festival de teatro entonces como que vaya creciendo la actividad me parece genial creo que esto es un momento muy importante para la cultura en Zapala no solamente por esta actividad sino por todo lo que se está realizando durante el año las actividades del fin de semana y las actividades que tienen como objetivo de trascender así como es el festival de circo, el festival de títeles que ya tiene 12 años pero que este año se ha consolidado como un festival importante ojalá que este ciclo también de vacaciones de invierno se pueda consolidar o sea realmente muy importante lo que está sucediendo y creo que el pueblo de Zapala debería aprovecharlo y estar feliz de lo que está sucediendo y está buenísimo que haya propuestas culturales para las infancias porque no es lo mismo que una plaza de pelotero y otras cosas como que culturalmente me parece que está bueno particularmente cuando vengo a Zapala me gusta mucho trabajar para el público de acá porque siente mucho los espectáculos, se divierte, se ríe, vienen en familia yo también desde el escenario me divierto un montón y la verdad que lo único de las palabras que tengo es para agradecer y ojalá que se siga haciendo porque la cultura hace bien a la gente y me parece que es una apuesta a futuro también de poder darle la oportunidad a las infancias y tanto a las familias de consumir cultura, de estar en ambientes diferentes a los que quizás hoy con la tecnología y con las propuestas que hay para las infancias es más difícil acceder entonces que el municipio se encargue de eso y se ocupe me parece que es una apuesta al crecimiento también de la humanidad se genera en este lugar ahora, acá en la Casa de las Culturas es verdaderamente una energía hermosa Sí, porque además yo decía, lo hemos charlado con él digo que vienen en familia, vienen los niños y las niñas y viene su papá y viene su mamá ayer o antes de ayer una abuela con todos sus nietos y no solamente para un espectáculo para todos los espectáculos se vinieron así entonces nos parece que es una energía diferente y sumamente importante que la familia pueda participar a pesar del frío, a pesar del frío, claro Sí, sí, inclusive yo me sorprendí que estuve a las 20 horas dije bueno, por el frío, cerca de comer pero no, la verdad que la familia respondió y se llenó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.